Y es en ese periodo de 2520 días en que se ha de sellar la visión y la profecía y es por ello que estoy haciendo hincapié primeramente en el orden cronológico que hoy tenemos que ver para que todo lo que viene más adelante conforme lo que vayamos compartiendo de las escrituras Vamos a ir poniendo dentro de su lugar donde se ha de cumplir en el día específico de la semana 70 en que se tiene que cumplir tal o cual profecía sea profetizada por Isaías o por Jeremías o por Ezequiel o por el mismo Daniel y por el resto de los profetas menores y por el resto de las profecías que hay en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento Porque tenemos que hablar de lo que habló, lo que profetizó Jacob, lo que profetizó Noé, lo que profetizó Enoc, lo que profetizó Moisés ¿Me entienden? Sabiendo en forma clara el orden vamos a poder sellar la visión y la profecía en nuestro interior sabiendo perfectamente lo que viene y lo que está por venir